¿Cómo resultó ayer la protesta? ¿Qué fue lo que pasó? Contanos. Bueno, se llegó al límite el hartazgo de los productores, camioneros, de la gente en general de Achira y de Punilla, y bueno, ya esta situación de conflicto no dio para más, y en una asamblea se decidió un corte de ruta parcial, por lo menos para obligarnos a tener un diálogo y poder hacer protocolos razonables y que todos podamos circular cuidándonos entre todos. Nadie se quiere contagiar, ni queremos contagiar a nadie, pero necesitamos acceder a nuestras producciones y los transportistas necesitan pasar y poder trabajar tranquilos y la gente de Punilla y de Achira poder hacer su vida bajo esta nueva normalidad, pero poder hacerla. Y bueno, estamos llegando al punto que los gobernantes no entienden. David, con respecto al corte de ruta parcial, ¿qué rutas son las que cortaron? Si son más de una, y es justo en la frontera entre San Luis y Córdoba, ¿cómo es la modalidad? Bueno, es la ruta 30, que es una ruta provincial, que después se transforma en una ruta provincial de San Luis, vienen al límite, bueno, se dejan pasar todos los servicios sanitarios, ambulancia, bomberos, policía, gente que tenga que transitar, no pasan camiones, y por supuesto, toda la gente que no podía pasar sigue sin poder pasar. Tenemos el fallo de un juzgado federal de Río Cuarto de libre circulación y a nadie le importa. Tenemos animales en los campos que hay que ir a verlos, que hay que ir a atenderlos sanitariamente y a nadie le importa. Tenemos camioneros que les bajan los camiones y a nadie le importa. Gente que no puede ir al médico, tiene el médico 9 kilómetros y a nadie le importa. Bueno, necesitamos que nuestros gobernantes empiecen a pensar un poco en la población. Otra cosa, somos servicios esenciales, lo que nos tendría que permitir llegar a nuestras producciones o a nuestros establecimientos y a nadie le importa. David, bueno, decís 15 horas, nueva asamblea de productores, entonces, por esta cuestión, y la posibilidad entonces de que haya más cortes de rutas en los próximos días. Sí, es así, esperemos, yo tengo expectativa de que el gobierno de San Luis haga sonar nuestro teléfono o el teléfono del ministro de Agricultura de Córdoba, se pueda comunicar, armar protocolos y podamos todos, bajo esta nueva normalidad, poder producir y poder vivir una nueva normalidad y trabajando. Estamos llevando carne a la mesa de los argentinos y estamos llevando cereal y están ingresando dólares al país. No podemos parar la producción de esta forma al árbitro de quien se lo ocurra. Ustedes presentaron un protocolo al gobierno de la provincia de San Luis, ¿no? O presentaron por lo menos una carta con algunos detalles de cómo podría hacerse un protocolo para poder acceder a los campos. Hay productores que llevan varios meses sin poder acceder a sus explotaciones agropecuarias, ¿no hubo respuesta de ningún tipo? Porque me decían que hubo alguna respuesta incluso casi diría irrespetuosa a través de una página de Facebook, ¿puede ser? Sí, hubo una respuesta a través de Facebook convocando a un diálogo que no existe, no se personaron en la punilla, los diálogos que hemos tenido son, es como hablar contra una pared, para tratar el nuevo protocolo, es que nos tenemos que, después de pedir permiso como 20 días para poder entrar y nos habilitan, nos tenemos que hacer un hisopado. De ahí tenemos que ir a un hotel, 7 días, otro hisopado más, y recién ahí podemos andar por San Luis. Estamos hablando de casi 30.000 pesos para acceder a nuestros campos, y después, una vez que salimos, tenemos que volver a hacer el nuevo protocolo. Bueno, pedimos que sean cosas que se puedan cumplir y cosas razonables. No tenemos problema en hacernos los PCR, pero si somos negativos, ¿cómo nos van a mandar a un hotel para después volver a hacernos otros 7 días? Aparte, un PCR, ¿cuánto cuesta? ¿Puede ser que sean 6.000 pesos? Sí, estamos hablando de 7.000, 8.000 pesos acá. Bueno, o sea, 7.000 pesos, son 14 de PCR, unos 3.000 pesos de hotel por 7 días, tenés más o menos 35.000 a 40.000 pesos tranquilamente, solamente para cumplir con el protocolo, que tenés que pagar por cada persona, cada productor que entre, sin contar que además puede entrar personal y demás, es un gasto insólito. Imaginate si hay que entrar a hacer una cesárea, o si hay que entrar a revisar pulgón en los verdeos, o a regular una sembradora cuando llueva. O sea, no se puede trabajar de esa manera, entonces ya el atajo de la gente... Pero aparte de lo insólito, David, de todo esto, es que estamos hablando del sector agropecuario que no solo aporta alimentos a la mesa de los argentinos, genera los productos que más exporta el país y lo que se traduce en dólares para una macroeconomía castigada, sino que además todo eso sirve para sostener el gasto público de los gobernantes que toman ese tipo de decisiones. Es un país insólito realmente. Sí, y suponete, nosotros para cargar una jaula de hacienda o un camión de cereal, tenemos que pagar un dopro en San Luis. Bueno, ahora, antes de pagar el dopro, nos mandan a una página donde tenemos que aceptar todas las condiciones y todo lo que impone el protocolo de San Luis y nos dejan entrampados en que por estar alquilando un campo en San Luis nos tenemos que amoldar a esos protocolos y no nos podemos quejar. Bueno, ya realmente se está rozando. Esto... Bueno... Bueno...